preocupante lenguaje agresivo dicen 22 expresidentes sobre el trato de petro a la prensa los ex dirigentes denuncian que se vulnera la libertad de expresión y se descalifica a los propietarios editores periodistas y trabajadores de los medios alrededor de 20 ex jefes de estado y de gobierno miembros de la iniciativa democrática españa y las américas idea se pronunciaron este sábado a favor de la prensa en colombia rechazando las estigmatizaciones que ha recibido el gremio periodístico por parte del presidente gustavo petro los ex dirigentes denuncian que se vulnera la libertad de expresión y además se descalifica a los propietarios editores periodistas y trabajadores de los medios con el evidente propósito según lo muestra la experiencia regional de regimental los contenidos de la información e imponer al término una hegemonía comunicacional de estado el comunicado firmado por los 22 exmandatarios agrega además que es preocupante el lenguaje agresivo descalificador y estigmatizador de periodistas y medios de comunicación social a través de las redes digitales por parte del gobierno de colombia mientras prosigue el asesinato de periodistas protestados por la unesco y la cib dicho comunicado señala presuntos hechos de corrupción que ocurren en la presidencia de la república y que están siendo investigados por la administración de justicia entre otros las chuzadas e interrogatorios ilegales a mar elvis mesa la niñera de laura sarabia quien se desempeñaba como jefe de gabinete del presidente gustavo petro y quien además renunció a su cargo por cuenta de este escándalo finalmente el documento recuerda la doctrina de la corte interamericana de derechos humanos en casos similares ocurridos en venezuela en 2009 cuando se estableció que en sus declaraciones los funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y por tanto sus declaraciones no pueden desconocer estos ni construir formas de injerencia directa o indirecta opresión les iban los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y la difusión de su pensamiento los firmantes también enfatizan que los diarios el tiempo y el espectador han reaccionado a dichos ataques incluso también la misma sociedad interamericana de prensa a su vez citaron la doctrina establecida por la corte interamericana de derechos humanos frente a casos que han sucedido previamente en la región sobre la censura a medios de comunicación la carta lleva la firma entre otros de los expresidentes de españa josé marías nar de ecuador lenín moreno mauricio macre de argentina josé maría nar de españa luis alberto lacalle de herrera uruguay sebastián piñera de chile iván duque andrés pastana de colombia entre otros